Eh, solamente para dejar constancia precisamente de los oficios que han sido leídos por parte de la secretaria de esta sesión en donde comenta el el oficio mediante el cual informa los resultados obtenidos de la solicitud que esta legislatura le hiciera al órgano de fiscalización superior del estado de Quintana Roo para la ampliación y complemento de las revisiones de las cuentas públicas del ejercicio dos mil quince y de la misma manera el oficio mediante el cual remite los informes de resultados correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Debo comentarles que vamos a estar trabajando por parte de la comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta muy detenidamente en cada una de las de las cuentas públicas y por supuesto de cada una de los informes rendidos por el auditor para ya no más tener cuentas públicas aprobadas al vapor sino que vamos a hacer el estudio minucioso y público de cada una de ellas por partes de la por parte de la comisión porque tenemos que medir con la misma vara que pedimos cuando también decíamos que se midiera. Entonces, el día de hoy vamos a darle esa publicidad y por supuesto esa rigurosidad del escrutinio de cada una de las cuentas públicas que es dinero de cada uno de los ciudadanos y ciudadanos del estado de Quintana Roo y que fueron ejercidos o por los municipios o por el propio gobierno. Así que compañeras y compañeros diputados, espero que a quienes no formen parte de la comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta nos pudieran estar acompañando también en estas sesiones para poderle dar el puntual seguimiento a cada uno de los informes dados por el auditor del estado. Es cuanto.